Ya hemos descansado, nos hemos hidratado y vamos con esta sesión de Full Body, ¿sí? Para comenzar esta carrera de la mujer en Valencia a tope de energía. Os voy a presentar a mi equipo. Aquí tengo a Carmen, María José y María Ángeles, que me van a acompañar en esta clase a tope. ¡Vamos con Full Body! Nos preparamos, ya hemos calentado y vamos a comenzar con una sentadilla y una zancada, ¿sí? Lo haremos alterno, poco a poco, sin prisa. Párate cuando lo necesites, ¿ok? Mira, ven conmigo. Bajo y una zancada. Bajo, poco a poco. Bajo, zancada. Bajo. Venga, repites cuatro más. Sentadilla. Otra vez. Sentadilla. La sonrisa la tienes, ¿no? Bajo. ¿Sí? Ahora mira, quédate. Sentadilla. Saltas, saltas, te colocas. Tres cortitos abajo. Repetimos. Sentadilla, salto, salto, te colocas. Tres. Venga, repítelo. Mira. Bajo. Bajo. Arriba. Tres, dos. Y otra vez. Y arriba. ¿Sí? Vale, paramos. Suelta un poquito la pierna y repetimos otra vez. Fácil, chicas. ¿Sí? Venga, repetimos. Soltamos. Soltamos un poquito. Separo al ancho de la cadera. Sentadillas. Delante. Zancada. Otra vez. Bajo. Muy bien. Tu sentadilla y tu zancada alternas. Cuatro más. Cuidado con esa espalda, ¿sí? Y dos últimas. Vamos ahora con el saltito, ¿ok? Mira. Sentadilla. Salto, salto. Me coloco. Tres cortitos abajo. Otra vez. Una. Dos. Me coloco. Repito. Venga, quédate. Hop. Una. Dos. Arriba. Tres. Y la última. Hop. Hop. Y bajo. Vale. Descansa un poquito. ¡Uh! Vamos a repetir la última, ¿sí? Venga, prepárate aquí. Suelta. Y separa otra vez. Al ancho de las caderas. Abajo. Una. Dos. Tu mirada al frente. Y eso es. Y la sonrisa a tope. Que de momento tenemos aliento. Ahí. Bajo. ¡Uh! Más. Y eso es. Y la última. Bajo. Nos quedamos. Mira. Uno. Dos. Ey. Tres. Dos. Uno. Repite. Hop. Hop. Y abajo. Otra vez. Mira. Bajo. Hop. Arriba. Tres. Dos. Y la última. Hop. Hop. Y. Tres. Dos. Vale. Soltamos. ¿Todo bien? Sí. ¿Se siente? Se siente. Vamos ahora con unos push-ups. Mira. Separa tus piernas. Bajamos con una sentadilla. Ven conmigo. Bajo. Apoyo rodillas. Una. Dos. Y subes. Arriba. Otra vez. Mira. Apoyo las rodillas. ¿Sí? Más. Jep. Una. Dos. Arriba. Y voy con la última. Abajo. Hop. Hop. Y arriba. Bien. Venga. Relaja ahí un poquito. Y repite. ¿Sí? Si no puedo bajar mucho el push-up, lo bajo un poquito. Sí, pero flexiona los codos. Venga, repite. Cuatro. Tres. Dos. Abajo. Rodillas. Una. Dos. Y subo. Venga, baja. Hop. Una. Dos. Repetimos. Bajo. Al suelo esas rodillas. Hop. Venga, y la última. Bajo. Tres. Dos. Bien. Descanso. Suelto un poquito. Y vamos con la última serie de push-up. ¿Sí? Chicas, bien. Última. Y después unimos. Va. Separamos. Vamos con ellos. Abajo. Rodillas. Hop. Arriba. Subes. Hop. Venga, eso es push-up. Muy bien. Dos más. Vamos. Uh. La última. Ya se siente. Bajo. Y arriba. Genial. Vamos a unir ahora. Nuestras sentadillas con las arcadas. ¿Ok? Y al final, los push-up. Prepárate. Chicas, estamos. Cuatro. Tres. Dos. Abajo. Delante. Uno. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Dos más. Aquí. Bien, bien. ¿Y ahora qué? Nos quedamos. Mira. Salto. Salto y arriba. Tres. Repite. Ey. Bien. Otra vez. Uh. Venga, vamos. Abajo. Y arriba. Mira. Quédate. Ey. Push-up. Vamos. Tres más. Bajo. Uh. Se siente, eh. Bien. Nos queda una. Vamos, equipo. Aquí. Up. Vale. Uh. ¿Qué tal? Bien. Bien, muertas. Repetimos este combo. Una vez más. Y podéis beber un poquito. ¿Ok? Venga, prepárate. Separo al ancho de la cadera. Cuidado con tus rodillas en la zancada. Vámonos. Delante. Otra vez. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro más. Baja, baja. Bien. Dos últimas. Uh. Venga, que viene lo bueno. Sáltalo. Dos. Me quedo. Y tres. Bien. Salta. Hop. Hop. Arriba. Bien. Dos más. Salta. Arriba. Bien. Última aquí. Uh. Bien. Vamos con esos push-up. Abajo. Dos. Arriba. Tres. Tres quedan. Y descanso. Bien. Fenomenal. Dos. Uh. Vamos, que no queda nada. No se rinde nadie. La última. Uh. Ahora sí. Descanso. Bebemos un poquito. Tres. En casa. Aprovecha. Ve a beber un poquito y a secarte. Vamos ahora. Con un segundo poco. ¿Ok? Venga, baby. Hidrátate. Y vuelves con nosotras. Vamos ahora. Con un trabajo de glúteo medio. Prepárame las piernas. Vámonos. Vámonos. Venga, vamos. Cuidado con la punta del pie. Mira, no la lances hacia arriba. Al frente. Bien. Párate ahora. Stop. Sube. Aguanto. Eso es. La punta del pie mirando hacia adelante. Una mirada al frente. Y ahora desde aquí, mira, posterior, diagonal. Y quédate. Aguanto. Más. Baja. Hop. Hop. Genial. Mira, párate. Ey. Un. Dos. Cuatro. Aprietas fuerte tu abdomen. Aguántas tu mano. Bien. Cuatro. Tres. Por detrás. Mira. Una. Baja bien en la diagonal. Cuatro más. Uh. Baja, baja, baja esa rodilla. Y ahora párate. Stop. Aguanto. Aguanto. Punta del pie mirando hacia adelante. Ocho más. Aguanto. Uh. Genial. Mira ahora. Párate. ¿Eh? Bajas. Ahí abajo. Cuatro. Tres. Dos. Abre. ¡Ey! Uh. Eso es. Cambiamos de lado. Siempre cuidando tu punta del pie que no suba hacia el techo. Mira al frente. Párate. Hop. Hop. Mantenemos ahí. Contraes bien tu abdomen. Uh. Cuatro. Tres. Por detrás. Mira. Diagonal. Baja la rodilla. Como si quisieras tocar el suelo, pero no llegues. Eso es. Uh. Vale, 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 vale. Párate. Stop. Hop. Abro. Venga, venga, venga. Vamos. No vale llorar todavía, eh. Me nos queda un rato. Aguanto. Cuatro. Tres. Dos. Atrás. Ué. Arriba. Vamos, chicas. Uh. Esa sonrisa ya cada vez he puesto más. Párate. Ey. Ué. Aguanto. Bien. Sube, sube. Lo tienes casi. Cuatro. Tres. Dos. Mira. Bajo. Cortito, 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 cortito. Vale. Descansa. Uh. ¿Todo bien? Bien. Repito aquí otra vez. Venga, genial. Ya sabes que puedes pararte cuando tú quieras, eh. No esperes a que yo te lo diga. Venga, suelta. Y nos paramos. Te paro. Repito. Hop. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y stop. Paro. Ahí. Genial. Ué. Ya se nota la fatiga, eh. Aguanto. Cuatro. Tres. Dos. Por detrás en diagonal. Una. Dos. Tres. Cuatro. Baja, baja. Baja. Y ahora. Stop. Ahí. Dale. Vamos, vamos. Un poquito más. Cuatro. Tres. Por detrás. Uh. Vamos, equipo. Dándolo todo, que ya estamos terminando. Nos queda poquito. Ey. Párate. Hop. Hop. Aquí. Más. Uh. Como se siente ese glúteo medio. Cuatro. Tres. Dos. Bajamos. Mira. Bajito. Bajito. Ey. No subas. Aguantas. Un poco más. Como quema, eh. Cuatro. Tres. No paramos. Subimos. Uh. Bien. Vamos. Perfecto. Dale. Dale. En este combo. Ahora vamos a añadir un poquito más. Quédate. Hop. Subo. Subo. Más. Cuidado. Con la punta del pie. Cuatro. Tres. Voy por detrás en diagonal. Y arriba. 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 Uh. Bien. Bien. Stop. Abro. Eso. Cuidado. Con la punta del pie. La rodilla de la pierna que está apoyada en el suelo. Que no se hunda. Voy atrás otra vez. Uh. Venga, vamos. Esta rodilla dirección al suelo, pero no lo toques. Bien. Y último aquí. Quédate. Hop. Ya se nota, eh. Uh. Un poquito más. No gires la punta del pie. Cuatro. Tres. Dos. Abajo. Bajito. Hey. Bajito. Un poquito más. No subas. Hey. Aguanta. Cuatro. Tres. Ahora sí. Uh. ¿Qué tal? Muerte. Bien. Añadimos. Este poquito más que he dicho. Van a ser unas planchas, ¿sí? Plancha. Prono. Iremos a las laterales. En bloque. ¿Ok? Vamos a girar. Con todo el cuerpo. ¿Sí? Muy atenta. Separamos un poquito. Preparadas, chicas. Abajo. Bajo. Mira. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y la última. Vamos a arruga. Venga. Repite. Hop. Hey. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno y arriba. Venga. Dos más. Vamos a tope. Suerte. Suerte. En bloque. Gírate. Última aquí. Sube. Venga. Y abajo. Seis. Cinco. Cuatro. Venga. Arriba. Vale. Descanse un poquito. ¿Todo bien? ¿Sí? Este ejercicio lo volvemos a repetir. ¿Ok? Venga. Son cuatro. Separa un poquito. Abajo. Hey. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Tres. Quedan tres. Bajo. Uno. Dos. Y tres. Vamos arriba. Dale. Hop. Aquí. Uno. Aquí. Dos. Y nos queda la última. Venga. En bloque. Gírate. Ahí. Dos. Últimas aquí. Perfecto. Y arriba. Descanso. ¡Uh! ¿Todo bien? Repetimos ahora. Con la patada lateral. ¿Sí? Y ahí ya terminamos. Tenemos completo todo el bloque dos. Todo el combo dos. ¿Sí? Venga. Separamos. Relaja ahí un poquito también los brazos. ¡Uh! Cuidado. Con la punta del pie. Y con la rodilla. ¡Vámonos! ¡Uh! Venga. Repito. ¡Sube! ¡Uh! 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 ¡Ey! ¡Quédate! ¡Ahí! Aguantando lo que te he dicho, ¿eh? Punta del pie y rodilla. Controlando. ¡Más! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Por detrás! ¡Sube! ¡Ahí! ¡Más! ¡Más! ¡Y ahora! ¡Stop! ¡Uep! ¡Bien! ¡Aguanta! Un poquito más. ¡Aguanto! ¡Venga, dale! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Por detrás! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Ey! ¡Me quedo! ¡Stop! ¡Uep! ¡Mira ahora! ¡Aquí! ¡Bajamos! ¡Mira! ¡Metemos! ¡Eso es! ¡No! ¡Todavía no! ¡Ahí! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Sube! ¡Venga! ¡Repetimos! ¡Bajamos! ¡Bajamos! ¡Bien! ¡Al otro lado! ¡Ahí! ¡Muy bien! ¡Y ahora sube! ¡Vale! ¡Relaja un poquito! ¿Sí? ¡Antes de repetir este lado! ¡Os he pillado ahí de imprevisto! En esta parada que hacíamos abajo ¡Sí! ¡Metemos las planchas laterales! ¿Ok? ¡Venga! ¡Separo! ¡Y ahora repetimos a este lado! ¡Va! ¡Mira! ¡Ven conmigo! ¡Sube! 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 ¡Un poquito más! ¡Aguanta! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Y me quedo! ¡Stop! ¡Aguanto! ¡Aguanto! ¡Bien! ¡Un poquito más! ¡Hop! ¡Hop! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Voy por detrás! ¡Mira! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Cuatro más! ¡Sube! 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 ¡Ey! ¡Stop! ¡Aguanto! ¡Cuidado con la punta del pie la rodilla! ¿Ok? ¡Que no se te olvide! ¡Aguanta! ¡Más! ¡Lo tienes! ¡Por detrás! ¡Aquí! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Vamos! ¡Ya no sonreímos! ¡Venga! ¡Un poquito! ¡Me quedo! ¡Ey! ¡Y ahora! ¡Vamos a meter! ¡Estas planchas laterales! ¡Aguanta aquí un poquito más! ¡Uh! ¡Lo tienes! ¡En cuatro! ¡En tres! ¡En dos! ¡Mira abajo! ¡Vámonos! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Y seis! ¡Venga! ¡Y la última! ¡Gírate! ¡Hop! 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 ¡Y la última! ¡Vale! ¡Arriba! ¡Ya acabó! ¡Ja, ja, ja! ¿Todo bien? Para terminar lo hacemos en ese parón en medio ¿Vale? Hacemos todo el segundo combo seguido y hemos terminado ¡Venga! ¡Ánimo! ¡Vamos a ver qué tal sale! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Abre! ¡Venga! ¡Ahora sí llega el final! ¡Sonríeme un poquito! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Stop! ¡Aguanto! ¡Aguanto! ¡Un poquito más! ¡Aguanto! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Y atrás! ¡Sube! ¡Venga! ¡Controlando ahí la rodilla! ¡Aguanta! ¡Más! ¡Y ahora stop! ¡Me quedo! ¡Aguanto! ¡Cómo se va sintiendo ya el trabajo! ¡Aguanta, aguanta! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Vámonos! ¡Baja! Rodilla en dirección al suelo pero no toco ¡Y ahora párate! ¡Stop! ¡Aguanta! ¡Y vamos con las planchas aquí! ¡Sí! ¡Venga! ¡Aguanto! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Abajo! ¡Mira! ¡E! ¡Uno! ¡Tres! ¡Aguanta! ¡Sinco! ¡Y seis! ¡Arriba! ¡Última! ¡Gira! ¡Ebloque! ¡Seis aquí! ¡Alternas y laterales! ¡Bien! ¡Bien! ¡Y arriba! ¡Mira! ¡Me quedo! ¡Balancea un poquito! ¡Y repetimos todo! ¡A ese lado! ¡Vámonos! ¡Bien! ¡Uh! ¡Sube, sube! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Y párate! ¡Aguanto! ¡Aguanto! ¡Sí! ¡Un poquito más! ¡Aguantas! ¡Vale! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Por detrás! ¡En diagonal! ¡Arriba! ¡Que no nos queda nada! ¡No abandones! ¡No te rindas! ¡Venga! ¡Ya aguantas arriba! ¡Vamos! ¡Campeonas! ¡Aquí no se rinde nadie! ¡Uh! ¡Más! ¡Y ahora! ¡Vámonos! ¡Aquí! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cuatro! ¡Dos! ¡Y me quedo! ¡Prepárate para esas planchas del final! ¡Uh! ¡Cómo se siente ese glúteo! ¡Aguanto! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Vámonos! ¡Ey! ¡Terminando con esto! ¡Vámonos! ¡Dos más aquí! ¡Recoges! ¡Y haces la última! ¡Bien! ¡Hop! ¡Dos más! ¡Bien! ¡Y arriba! ¡Genial! ¡Bravo! ¿Qué tal? ¡Bien! Bueno pues hasta aquí esta sesión de full body descansamos un poquito bebemos agua y estiramos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!